Noticias del Sí es una presentación de ANCAP Sarandí del Sí, todo útil y CAMEDUR. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Estos son los avances de hoy. El Edil Morales pidió que el presidente de OSE se haga presente en Sarandí del Sí. El profesor Correa opinó que la intendencia debería cambiar sus políticas deportivas. El 7 de abril se estarán colocando chips a los perros castrados. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367 8366. Todo en todo útil. En Berro y Estieserán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad. Y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 344-367-9864 o 092-253-567. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central. Resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Bien, ya lo hemos comentado en otras oportunidades aquí en Noticias del Cí. Una bomba de OCE contiguo a la cooperativa de viviendas Covicinza. Pierde líquidos residuales. Y esto provoca la indignación de los vecinos. El Edil Morales, en la última sesión de la Junta Departamental, pidió que el presidente de OCE venga a Sarandí del Cí y vea la problemática in situ. Tengo una carta que me llegó de la cooperativa Covicinza de Sarandí del Cí. Somos un grupo de viviendas del interior, Covicinza Sarandí del Cí, Departamento Durán y sus vecinos, que presentamos la inquietud ante usted, con el propósito de mejorar nuestra calidad de vida y también respetar y cuidar el medio ambiente. En dicha cooperativa hay un desagüe desde una bomba de saneamiento, OCE, que no cumple correctamente con su función. Y como solución a eso, las aguas son vertidas en forma constante desde un caño de PVC de 15 pulgadas aproximadamente, a una cañada, la que se encuentra en el terreno continuo al de nuestras viviendas, siendo la desembocadura de la misma en el río Xi. Hacemos eco de este problema ya que además de ser nuestro recurso natural y nuestro lugar de esparcimiento, en el verano también puede provocar ciertas enfermedades, como cólera, hepatitis, moscas, mosquitos, y el mal olor, que se puede comprobar en todo el radio de nuestra cooperativa y zonas vecinas. Cabe destacar que anteriormente solicitamos una solución por parte de OCE, la cual no fue atendida. Sin más que agregar y esperando una pronta respuesta, saluda integrantes de Cooperativa Covicinza y vecinos. Yo quisiera invitar a que un día vaya por Sarandí de allí al presidente de OCE, Raúl Montero, y que compruebe lo que están viviendo los vecinos que están viviendo al lado de la bomba. O sea, no se puede ni estar ni adentro de las casas ni afuera. Así que me gustaría que un día vaya por Sarandí y se quede un ratito y compruebe cómo están viviendo. Hay vecinos que lamentablemente andan con ganas de dejar la vivienda porque es insoportable. Adentro del olor y afuera lo comen los mosquitos. Así que pido que mis palabras pasen a la Comisión de Medio Ambiente y al presidente de OCE, Raúl Montero. Para almorzar o cenar, La Sazón. Exquisitas pizzas con muzarela, con la variedad de gustos que tú prefieras, o nuestra pizza loca, una locura de sabor. Además, sándwiches calientes, painá de garbanzo, chivitos al plato, milanesas pastas y deliciosos postres. Todo elaborado con las máximas exigencias de higiene y calidad. La Sazón, en Avenida Petrini frente a Camedur, o en tu hogar por el Telepizza, 099-498-932. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G, trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G, calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, milanesas empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matón de Isoza Bernadette. Carnicería del G, envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Del 15 al 17 de abril, vuelve el hipismo a San Andí del G. Vuelve el raíz Néstor Lutey sobre 60 kilómetros y un premio al ganador de 105.000 pesos. Además, sábado a la tarde en pista, raíz de 7 kilómetros con 40.000 pesos al primero y 8 kilómetros con 80.000 al ganador. Domingo la tarde, 6.400 metros con 30.000 pesos al primero y la primera edición del Canario Lino González sobre 12 kilómetros y con 100.000 pesos al ganador. Y bailamos el viernes con Martín Piña. El sábado, sonido profesional. Porque yo soy su esquema preferido. Porque soy su esquema preferido. Y el domingo, luego de la entrega de premios, La Auténtica. Organiza Club Sarandí de Sarandí del G. Diversión asegurada. El profesor Correa opinó que la intendencia debería cambiar las políticas deportivas. Hoy quedaron 40 docentes sin trabajo por la caída de los contratos. Y esto ha creado, obviamente, incertidumbre. Si bien Vidalín manejó que el próximo mes ya estarían todos los contratos renovados, bueno, esto de igual manera ha enlentecido los planes que habían en materia deportiva, también aquí en Sarandí del C. Las declaraciones de Correa fueron realizadas en oportunidad de estar haciéndoles mejoras a la cancha de básquetbol de la Plaza de Deportes. Bueno, es un espacio que siempre es muy aprovechable por los jóvenes, por las familias. Y esta zona justo frente a la cancha de básquetbol es una zona muy peligrosa. Han habido complicaciones de lesiones, no solo de chiquilines, sino hasta de personas mayores que han tenido algún esguice, alguna complicación. Entonces, bueno, insistimos con el municipio y nos donó la pintura para que pintáramos esta parte, específicamente de la cancha de básquetbol, que justo es donde está más resbaloso. Y bueno, los gurises tienen sentido de pertenencia y eso es lo que está bueno. Y nos han ayudado a... prácticamente pintaron ellos y pitico esta parte. Y me parece que va a ser mucho más aprovechable ahora, ¿no? Roberto, ¿eso significa que también las clases de básquetbol se van a trabajar para acá o van a continuar allí en el Club Zarandí? No, no, no. Las clases van a continuar en la cancha que se conoce como la cancha de tenis del Club Zarandí, al cual invitamos a todos los chicos. Entre los 6 y 10 años son los pre-mini, a las 5 y media de la tarde, los lunes y los miércoles. Y los mini, que es de 11, 12 y 13 años, a partir de las 6 y media de la tarde hasta 7 y media, reitero, también los lunes y los miércoles. Quiero invitar porque sé que hay chiquilines o chiquilinas que no van porque de repente se les hace alguna dificultad, sobre todo el tema de las reglas, pero que los estamos invitando a que vayan porque la mayoría estamos en eso de aprender, de que fundamentalmente jueguen y que a través de que hagan deporte, me parece que es muy importante para ellos y es una alternativa a conocer otro deporte, ¿no? Roberto, ¿qué lectura sacás en cuanto a que ahora tenemos un coordinador deportivo, pero cesaron la mayoría de los contratos de los profesores? ¿Esto sin duda va a afectar al deporte de San Andrés? Sí, me parece que está muy buena la llegada de Nicolás Vidalín como coordinador. Ahora, indudablemente que es una contradicción con esto que ha pasado ahora. Ya prácticamente 40 compañeros docentes en todo el departamento, creo que sí, cerca de 40, han quedado sin laburo, más allá de que puedan restablecerse dentro de un tiempo. Ya ellos tenían previsto un horario, más allá de que esto era un contrato a término, pero siempre se continuó. Y me parece que indudablemente se necesitan y creo que la Intendencia debería cambiar su política, lo digo como ciudadano, ¿no? Hacia el deporte. También en los costos de las actividades que hay, por ejemplo, como en el caso de la piscina, que me parece que es una obra espectacular, pero me parece que la familia tipo, o a muchas personas, por su costo, les cuesta y, bueno, esperamos que esto se revierta en pocos días, ¿no? Lubricantes Móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y autífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. En farmacia Ropiel, la mayor y mejor variada en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Bien, continuamos con el desarrollo de la información. Ya en el final les comentamos que este jueves 7, a partir de las 10 horas, en Astiazarán y Eyauri, a los perros ya castrados se les estarán colocando chips de seguimiento. De esta manera van a quedar registrados. Les recordamos que es en Astiazarán y Eyauri, a partir de la hora 10, este jueves 7. Nos vamos. Mañana estamos aquí nuevamente para seguir informándoles a través de Noticias del Cien. Han sido muy amables. Hasta mañana. Noticias del Cien fue una presentación de ANCAP Sarandí del Cien. Todo útil y CAMEDUR.